Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. A toda máquina. Revivió la estación de trenes de Albardón, posibilitando menores costos y más competitividad para la producción. El gobernador visitó las instalaciones confiando en la apertura de nuevos mercados. Pesca trucha. En Calingás también te interceptó pescadores con un total de 130 piezas de trucha marrón que fueron secuestradas. Superaban el máximo permitido por pescador que tiene como límite los tres ejemplares. Batalla en Salud. Angaco recibió equipamiento para su centro sanitario de campo de batalla. Los elementos médicos fueron adquiridos con los fondos del programa Pases que corresponden por la facturación de sus servicios de salud. Palabras mayores. Estudiantes desde los 16 a 80 años expusieron trabajos sobre prevención sanitaria, plantas, cristalería, entre otros. Fueron un centenar de proyectos de diversas temáticas de educación de adultos. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!